Música Creo que sí, somos Patti y Alfredo Vargas, nuestro apostolado somos Encuentro Matrimonial Mundial. Ay, me encanta, me encanta, ¿de dónde son ustedes? Nosotros del Distrito Federal. Son del Distrito Federal. ¿Cuántos años tienen en esta labor de Encuentros Matrimoniales? 22 años. ¿Qué es lo más difícil del matrimonio? Lo más difícil del matrimonio, no poderse comunicar y dejarse guardado muchas heridas que se van haciendo una bola de nieve y que después explotan y las consecuencias son hasta con los hijos. ¿Cuál ha sido lo que más le ha costado en el matrimonio a usted? La comprensión, no, finalmente comprender, entender a quién está junto a mí, porque en el noviazgo todo era sencillo, todo era perdonable, todo era… Pero bueno, a los 3, 5 años, depende ya de cada relación, empiezan a surgir lo que yo llamo las incomprensiones de uno y otro. Claro. Y básicamente, como lo dijo Pati, es por falta de comunicación, por dar las cosas por entendidas. Tú ya sabes que te quiero y no te dirijo la palabra. Sí. Tú ya sabes que te quiero porque te doy el gasto. O cómo es posible que no me hayas hecho de comer lo que a mí me gusta, si no te lo digo. O sea, en cosas tan rutinarias, tan simples, se van generando esas bolas de nieve que nos van llevando a una incomunicación que llega a ser simplemente de periódico, decimos nosotros. Entonces, darnos noticias, cómo estuviste, cómo estuvieron los hijos, cómo estuvo tu mamá, cómo estuvo mi mamá, cómo estuvo… Como boletín informativo. Exactamente. Entonces, llega el momento en que la relación matrimonial cae en ese exceso. Claro. Y por consecuencia, todo lo demás, todo se vuelve rutinario. Entonces, ¿cómo estás? El famoso bien, ¿no? Sí, bien. ¿Cómo te fue? Bien. Es que no me ves. ¿Qué no me ves? ¿Ya llegaste? ¿Ya llegaste? Sí. No hay más, no hay más. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Pati, a ver, dime, ¿cuántos hijos tienes? Tenemos tres hijos, ya todos, dos casados y uno que se va a casar ahora en noviembre. ¿Ya son abuelos? No. Todavía no, están en ese momento, están en ese momento. Estamos en esa etapa a esperar. Con la felicidad de ser abuelos y ya no tener la responsabilidad. Esperemos en Dios que… Tenemos 39 años de casados. Extraordinario. Entonces, les decíamos a los jóvenes en una charla que sí se puede. Y sí se puede llegar a ese número de años y felices, enamorados como cuando éramos novios. Oiga, preguntarle al señor, oiga, señor, ¿no se le hizo muy difícil? Digo, a mí se me hace difícil que conforme uno va, se va haciendo más viejito, y lo digo también por mí en lo personal. Me voy viendo al espejo y digo, ay, qué feita, ya se me colgó aquí, se me colgó acá, se me colgó acá. Y eso cuando está uno solito. Pero cuando está uno acompañado ha de ser peor. Dígame, ¿qué le causaba a usted, con respecto a la relación con ella, todo lo que le pasa a una persona cuando va pasando el tiempo? ¿Cómo le hizo, Pati, y cómo le hizo usted para encontrar ya no el aspecto físico? ¿Verdad? Que es tan hermoso los dos, ¿eh? Muchísimas gracias. Pero lo que quiero decir es que ya no está uno, ya uno se ve diferente, claro. ¿Cómo fue? ¿Cómo le hizo? Digo, efectivamente, en todos los medios nos venden la idea de que solo las personas físicamente agradables pueden ser felices. O que tiendas a estar físicamente bien para poder tener éxito en tus relaciones de novios, de esposos, de amistad, de todo. Claro, hemos superado el paso de los años, eso no lo podemos evitar, salvo que fuéramos multimillonarios para 50 operaciones. No, no, pero digo 50 porque te ves mal, te quedas aquí jalado, ya no te vas de la nariz así, ya no te vas. Exacto, la nariz la tenemos por la frente. Sí, sí, horrible, ya estás desfigurado. Lo hemos superado en base a una comunicación, insisto, una comunicación formal, seria, de sentimientos, de cómo nos sentimos uno y otro en muchos aspectos de nuestra vida, más bien en todos los aspectos de nuestra vida. Y entender que, por supuesto, nos recordamos y vemos nuestras fotos de jóvenes. Sí, muy diferentes. No, no, sí. ¿Y tú quién es este que se casó? ¿Quién sabe? Yo les digo... Este no soy yo. Veinte años menos y veinte kilos menos, ¿no? Sí, te debo veinte kilos menos. Entonces, saber que juntos decidimos estar cuando nos sacramentamos en el altar, le dijimos adiós, que en las buenas y en las malas, y estamos en esa tesitura, o sea, no nos recriminamos ni uno ni otro nuestro estado físico, porque sería muy fácil. Es decir, desde hace muchos años, podemos decir años, adiós, gracias, el sarcasmo ya no existe en nuestra relación. Ay, qué hermoso. Porque sabemos el efecto nocivo y negativo. Sí, te causa una herida, te da una herida. Ahí te puedes lastimar tanto que pudieras ya no recuperar la confianza de tu cónyuge. Claro, claro. Entonces, digo, los dos somos de la misma edad, nos conocimos a la misma edad en la preparatoria. Lo decimos con mucho orgullo, hemos envejecido, bueno, nos hicimos mayores juntos y ahora estamos envejeciendo juntos. Es hermoso. Porque esta renovación de nuestra comunicación y, por supuesto, la presencia de Dios es... Fundamental. Nosotros, bueno, no solo nosotros, el encuentro matrimonial dice que es una relación de tres, la nuestra. Claro. Nosotros dos y Dios. Pati, ¿consideras posible la fidelidad matrimonial sin Dios en tu relación? No, sin Dios creo que es fundamental para que yo llegue, por llamarlo así, a superar hasta cierta tentación. No, sin Dios no podría hacer, pues, en mi vida. Yo vengo de familia muy católica, creo que nada. O sea, con Dios he visto de veras sus milagros en cuanto a nuestra relación, porque de esos 39 años ha sido un caminar con muchas luchas también. ¿Cuánto, dentro de tu propio matrimonio me imagino que ha habido crisis? Sí. ¿Cuál ha sido la peor crisis para ti? La peor crisis fue cuando... Aquí va a salir todos los trapos. La peor crisis fue cuando Feyo, él ya es jubilado, entonces tenía muchas actividades sociales. Feyo llegó a tomar demasiado en esas reuniones. Sí, porque como que lo ves natural y lo ves, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Manejaba recursos humanos. Bueno, entonces tienes que relacionarte con la gente y la gente se relaciona con el alcohol. Sí, así es. Y él, su excusa es que, oye, si no voy a esa reunión, mi jefe no me va a ver. ¿Y qué va a pasar? O sea, económicamente... Voy a perder el trabajo y cómo lo vamos a hacer. Estábamos bien, pero en cuanto a relación, no. Terrible y sufriendo y sufriendo toda la familia, porque los hijos se daban cuenta también. Bien. ¿Y cómo lo superaste? Le dicen Feyo, ¿verdad? Feyo. Feyo por Beyo. Gracias. ¿Cómo lo superaste? Con una decisión de amar a mi esposa, primero. Ay, qué hermoso. Si yo sabía el efecto nocivo negativo, que tampoco, bueno, era diario el asunto, pero sí, este, en muchas ocasiones llegaba con aliento alcohólico a la casa. Y es muy desagradable. Así es. Claro. Y llegaba yo con actitudes no propias. Si ya no estás igual. Exactamente. Después de la primera copa, ¿eh? Aunque sea una sola copa. Así es. Entonces, con esta decisión de amar a mi esposa, yo decía, ella ya me ha dicho muchas veces el efecto que está causando esto en mi familia. No solo en ella, los hijos. Entonces, en una ocasión la hija le dijo, a ella no me lo dijo a mí, dice, si mi papá vuelve a llegar así, me voy a vivir con mi abuela. Entonces, son cuestiones que sí me hicieron reflexionar mucho. Y decidí, este, claro, encuentro matrimoniales, ayudo de verdad. Ya estábamos en esto y dije, no, tengo que amar a mi esposa y cómo la voy a amar con actitudes. Yo no puedo decir, te amo y por acá atrás... No, no, pues no. ¿Verdad? Entonces, mi manera de amarla es teniendo actitudes cristianas, católicas, valores, vivir a los valores católicos cristianos en relación directa con mi esposa. Pati, ¿cómo te ayuda a encuentros matrimoniales? Ay, a mí, para mí fue un parteaguas en mi vida haber vivido ese fin de semana porque los dos le pedíamos una luz que nos llevara a una mejor relación. Qué precioso. Entonces, se nos presenta la oportunidad de vivir nuestro fin de semana en encuentro matrimonial y para nosotros, de verdad, cambió toda nuestra vida. Nuestra vida como matrimonio, nuestra vida como familia. Comprendimos muchas cosas de las que los dos éramos culpables. Porque le decía a Fello, esto no es nada más tuyo. Por algo también tú tomas esas actitudes, ¿no? A lo mejor yo estoy fallando en algo, ¿no? Claro. Entonces, fue en base a eso, en base a dialogar mucho, en base a comunicarnos y sobre todo a recordar el amor que siempre nos hemos tenido. Fello, ¿te imaginas simpatía? Sí, porque en el altar no lo dijimos, hasta que la muerte nos separe. Y finalmente, sí, yo pienso que, por más que te prepares, cuando llegue el momento, bueno, solo Dios sabe cómo voy a reaccionar. Quiero pensar que si Dios decide que ella sea primero, que yo esté con la tranquilidad de decir, le entregué lo que tenía que entregarle. ¿Y todo? Sí. Qué hermoso. Lo que ella esperaba, finalmente. Porque a veces, yo quiero ser el esposo que yo quiero ser, no el esposo que ella espera que yo sea. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Y tú qué piensas respecto de la pregunta que te hice? ¿Te imaginas sin él, sin Fello? Pues sí, creo que ahí hemos coincidido en eso, porque nos hemos preparado para esos momentos. Nos hemos preparado con actitudes, de decir, yo no le quedé a deber nada a Fello. O sea, él se va y estoy tranquila, porque se va en paz y yo me quedo en paz. Precioso. ¿Qué es lo que más admiras de Fello? Ay, su nobleza. Me encanta. No, me encanta. Sigue siendo lo mismo que admirabas cuando lo conociste. Cuando lo conociste. ¿Pensaste lo mismo? Sigue siendo noble, su nobleza. ¿Esto quiere decir que es sincero? Sí, es muy sincero, es transparente y lo que más también me gusta de él es su responsabilidad y buen padre, muy buen padre. ¿Y tú qué más admiras de Paty? Su responsabilidad. Desde la preparatoria. Se la empezó estudiando. Yo era el clásico. Los apuntes. Los apuntes. Todas las clases las tenían un solo cuaderno. Ella tenía un cuaderno para cada clase, por ejemplo. Sí, no, la verdad es que es mucha diferencia. Esa responsabilidad que tuvo desde que la conocí, la trasladó a la casa. Y vivió, ¿esa virtud la sigue teniendo? Sí, aunque hubo un tiempo en que me afectó porque yo pensé, suponía que me andaba supervisando en todo. Sí, porque es muy puntillosa. Sí, sí. Uy, jole, entonces tú te sentías ahí como... Supervisado. Sí. Esa es la palabra. Auditoriado. Sí, sí, espérame. Le decía, oye, ¿por qué me anda siguiendo o qué? Y fue causa de muchos conflictos. Pero la forma de comunicarnos en encuentro matrimonial nos hace entender que no es por ahí. Porque yo estaba juzgando mal la actitud de Patty. Y así muchas. Y al revés también, como dijo Patty, muchas de mis actitudes que le pudieron afectar, ella las estaba juzgando, no de la manera en que yo lo hacía. Fíjate, veo que sus camisetas y sus camisas preciosas dicen, Alfredo y Patty Vargas. Sí. Está precioso. Es que tu nombre ya no es Alfredo, tu nombre es Alfredo y Patty. Y Patty. Tu nombre es Alfredo. Es algo bellísimo, bellísimo. ¿Qué significa el logo de Encuentros Matrimoniales? Que tienes un corazón y tienes dos... Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, obviamente el corazón, el amor, los dos aros, el enlace de los anillos y, por supuesto, en medio, Jesucristo. Ay, qué hermoso. Qué hermoso. O sea que ya no te llamas Alfredo. No, soy Alfredo y Patty. Fíjate, de verdad, es en serio. Bello, bello. A veces estoy... Me encanta. Llamo por teléfono. Sí, de parte de quien, de Alfredo y Patty Vargas. Ah, no, no, perdón, de Alfredo Vargas. Sí sucede. Es que eres Alfredo y Patty. O sea, eres una solo carne. A Patty le sucede. Ya no es su apellido de su papá, es Grijalva. Sí. Luego dice, de Patty Vargas. Ah, no, no, perdón, de Patty Grijalva. Porque, bueno. A veces se le da, sí. Pero es que es algo grandioso, es grandioso. A mí me gustaría que les dijeran, ¿dónde pueden ellos contactar Encuentros Matrimoniales? Si pueden hacerles alguna consultoría. ¿Ustedes dan alguna consultoría? Cuéntenos eso para que la gente que nos ve y nos escucha pueda hablarles y pueda ver este apostolado y si tiene crisis matrimonial, aunque no la tenga, se prepare. Aunque no la tenga, después, mejor. Tenemos presencia en las 18 arquidiócesis del país. De hecho, en todos los estados del país tenemos presencia, Encuentro Matrimonial. Hay una página, es encuentromatrimonialmexico.org. Qué padre. Y página de Facebook, en el mismo, si ustedes ponen Encuentro Matrimonial Mundial México, te direcciona a la página o al Facebook, depende en dónde estés. Muy bien, muy bien. Y ahí viene la información, dependiendo de la ciudad en la que estés, ahí salen teléfonos, en la página principalmente, de cómo contactar a quien quiera. Asesoría no le llamamos así, porque no somos asesores matrimoniales, pero le llamamos primero una noche de información para el fin de semana que damos como experiencia inicial del Encuentro Matrimonial. Se llama Fin de Semana de Encuentro Matrimonial Mundial. Precioso, precioso. De viernes a domingo, 48 horas, en todo el país se da, dependiendo de la ciudad, entrarían ahí a la página. Hay diferentes fechas. Sí, 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 en todo el país, ahorita se están dando muchos, en fin. ¿Cuántos matrimonios han participado en Encuentros Matrimoniales? ¿Tienen alguna idea? Sí, en los 40 años que el movimiento tiene en México, el año pasado se cumplieron 40, van cerca de 1.200.000 matrimonios en 40 años. Es una barbaridad. Así es. Y súmale la cantidad de personas derivadas de eso. Sí, sí. Si simplemente, esta de la lista de Schindler salvó mil y pico de personas y son más de 18.000 familias actualmente, más de 18.000 deben ser unas 30.000 familias quizá. Imagínense usted, ¿cuántos me dijiste? 200. 200.000. Hasta ahora. Hasta ahora. Todos los demás que siguen. Primero Dios. Es impresionante. Es impresionante. Y no solo como matrimonio estamos en relación, sino esa relación, si no desemboca en un buen matrimonio, es que algo está fallando. Claro. Y eso se va a los hijos. También tenemos el encuentro familiar. Sí. Con nuestros hijos. Sí. Y también tenemos retornos espirituales, una serie de experiencias para fortalecer más. Nuestra relación de matrimonio de familia. Con Dios. Sí. Inviten usted a los varones y usted a las mujeres a encuentros matrimoniales y qué les dirían a los chicos o a los jóvenes y a las chicas para que contraigan esta vocación extraordinaria que es el matrimonio. Bueno, empezando por esa palabra, el hombre y la mujer estamos hechos por Dios con la vocación del matrimonio O del sacerdocio, o de ser hermano religioso o hermana religiosa Nosotros nos decidimos por la vocación del matrimonio Como hombre, les aseguro, porque es mi experiencia personal Me convencí de lo acertado de mi matrimonio hasta que viví el fin de semana de encuentro matrimonial Me abrió una opción, que es la opción de Dios, en medio de nuestra relación matrimonial Cambiar mis actitudes por actitudes católico-cristianas fue la llave que nos ha llevado a seguir enamorados Y seguir luchando por tener cada día la mejor relación de esposos que podamos tener Yo las invito de verdad de todo corazón a que se unan a este movimiento tan hermoso que es para nosotros Y que es para fortalecer nuestra relación como matrimonio, como familia Y darle a los demás y sobre todo a Dios todo lo que somos Como cuando en el altar nos propusimos y nos dimos el sacramento en esa alianza de amor de matrimonio Pues Pati y Fecho, ¿así es? Fecho 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 que no es fecho, que es bonito y guapo Muchísimas gracias Esto me da mucha alegría encontrarles Esto da una gran felicidad para México y para el mundo Saber que el matrimonio es una vocación tan maravillosa Y también saber que existen buenos matrimonios que son más que los malos Todavía Y que así será siempre si nosotros luchamos por ello Así es Si se puede, tenemos 39 años de casados y si se puede vivir feliz y enamorado Si se puede Si se puede Pues muchísimas gracias A ustedes, gracias Aquí, por Mundo Católico Construyendo la civilización del amor Gracias